hola 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 y bienvenidos al estudio de miniaturas estadio hasta que la muerte los separe bien esto es de warlord games para ball action el juego de miniaturas de 28 milímetros de los chicos de warlord games y que llega al estudio gracias a la cooperación entre miniaturas estadio wargame y barquisimeto games quienes gestionan todos estos productos muy amablemente para nosotros un nuevo set una nueva review una nueva caja que voy a decir de una vez 10 puntos 10 de 10 porque esta caja es la caja la caja es la hotball heroes que nos presenta a 10 miniaturas 8 8 miniaturas que nos tratan de revivir a los personajes que estuvieron míticamente representados en series de guerra de los 70 y de los 80 en una época dorada de los films ok y que ahora llegan a nuestras mesas de juego un set de verdad bastante bonito un ser muy completo en los gol es el que se perdió el capítulo y si no lo ha visto revísenlo en el canal porque de verdad que es el complemento a esto miniaturas que como le digo son miniaturas custom no son iguales ninguna es igual a la otra y nos permite llevar al campo de batalla miniaturas muy míticas de las cuales les estaba hablando que estaban presentes en algunas series y que ellos quieren revivir en esta caja las miniaturas en cuestión con el canon nuevo con el modelado computarizado o sea unas miniaturas que de verdad resaltan por el detalle dentro de la caja tenemos cuatro estadounidenses tres rusos y un alemán que nos tratan de decir estos chicos con cada una de ellas por lo menos el caso del alemán david es como en esas películas de la guerra mundial antiguas donde había un dictador del parche totalmente es el chico malo alemán tratado de ser representado dentro de la mesa con una historia buena siempre tiene que ver a alguien malo así es el caso es que esta miniatura es un panzer commander ok que puede ser llevado al campo de batalla como como una miniatura tal vez para capturar a un comandante donde hay que asesinar a un alto dirigente del ejército y creo que es la mejor miniatura o la más apta para hacer que ella esto se lleve a cabo los rusos en cuestión david a quienes tenemos este es el típico tiro loco o el personaje pistolero con una botella en la mano fíjense ustedes de vodka y un personaje que de verdad como les digo el el diseño es único el castillo está muy bien hecho en cuanto al metal blanco por supuesto por parte de warlord y una miniatura que la pintura tiene que quedar de primera porque es que verdaderamente vale la pena el adicional a estos rusos tenemos una especie de tank commander ya estaba presente en la en la caja de los bolsherman así es y que nos permite llevar ahora la miniatura totalmente de pie al campo de batalla con un arma y podemos filiarlo fácilmente como un líder de escuadra como un nso como un personaje adicional es civil dentro de nuestros mapas atentos que se vienen unas partidas de world action narrativas muy buenas que estamos preparando con una narrativa que pueden dejar ustedes guardada de una vez para sus clubes para sus casas o para sus equipos para sus compañeros de juego bien adicionalmente tenemos este nuevo este siguiente el ruso también soviético con una herramienta en la mano y con un traje de verdad estilo piloto de la segunda guerra mundial bien quiero destacar que las cuatro siguientes son cuatro figuras estadounidenses que lo que tratan de recrear es al típico héroe norteamericano no el héroe de guerra que va al combate que no se despeina que prácticamente salía con todas las de ganar y que portando algunas armas de asalto nos permite llevar a estos personajes prácticamente hacer en ese o de nuestras unidades tanto como ya habíamos dicho como llevarlos a la parte narrativa y tenerlos en una en un espacio habitación en un campamento ellos aislados también podemos llevarlos entonces como personajes tipo nso a nuestras escuadras de infantería todos ellos rangers si no me equivoco infantería bien por supuesto unos con unas poses muy diferentes llevando su thompson y este creo que en lo personal es el que a mí más me gusta un personaje que lleva en el hombro y debajo del brazo está aportando una thompson ok volteada boca arriba fíjense lo que nos dice son con sus cartucheras de thompson y de su ametralladora y portando una del 30 o una calibre 30 en el hombro ametralladora muy muy devastadora si se sabe usar bien el componente estas ocho miniaturas que pueden ver allí en la parte baja con mucho detalle y dos bases de regalo dos bases adicionales por supuesto el panfleto que habíamos ya comentado en el capítulo anterior y que esta vez incluso podemos mostrarles que nos tiene un perfil y nos muestra unas misiones aunque usted no lo crean narrativas reglas especiales como nos dice la etiqueta amarilla incluidas dentro del juego donde cada uno de ellos tiene un costo en puntos ok para desplegar estas armas para desplegar esta unidad y por supuesto toda una serie de estrategias de habilidades para llevarlos a juegos narrativos este se vuelvo a repetir nada más de entrada nos permite hacer un escenario único 10 puntos en total nada más y mostrarlo porque ya lo habíamos visto es total está totalmente disponible en la web para ustedes si están en venezuela pueden o en américa pedirlo a través de el espacio de barquis y metal games y si no hacerlo directamente a la web de warlord bien este es el contenido de los softball heroes en el estudio de miniaturas esta de wargame increíble definitivamente nos vemos en un próximo capítulo no se vayan sin compartir sin comentar y dejarlo su agradable y hermoso live nos vemos no